Jesucristo 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 y a veces nos vamos a dar la vida. El Apóstol Jesús está en este lugar y nos va a dar la vida y nos va a dar la vida. Y nos va a dar la vida y nos va a dar la vida. Amábetaka, tú nocta Dios tareita en esa hueveta naameunókak, entojiókot kókoremetúkte. Amábetu, amó rapó. Amábetu, amó rapó. Oh, sí, sí, sí. ¿Omás? ¿Táky, amó rapó, hasta aquí, como por ti? ¿Tú? ¿Tú? Amábetu, amóbetu. Amábetu hoy en Dios, asherón. ¿Qué te délúo hasta, áladyacán, y a tén al trabajo de la guión? Quiero que te délúo hasta el mundo. ¡Gracias! 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 hoy un en yo sí que jesús está apola dios tabuanayo humea discípulo a ojela ama canne ante mike en el jacarí de chino de tía hume gente guate en chihuán bautista tía guate elías guate en tojado de profeta agua y huele a moquilata casi habita el ame ms hachizem inovetana y agua en pejucristo dios tabu convictuali cabetem tecte guatea me huyaba yo con niyana yo yo te rimbuere teo popo ya oram en tok escribam ne omoutena que guanarim ne eme na que te va esta agua tabuene jiavite na que y y